Fueron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas La yegua que él prefería Era un caballo rocío De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el haz de oro Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Peces planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Dicen que os vieron su bien Dicen que me desvanecaba Y ese destino sin falla Dicen que me desvanecaba Dicen que me desvanecaba Gracias.